Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables que debemos encontrar para conseguir tres logros o trofeos en Titanfall 2. En caso de no recoger alguno de los coleccionables podremos repetir cualquier misión y cuando recojamos el coleccionable podremos salir de ella sin tener que completarla. A todos los pendientes víctimas os aconsejo entregar y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguid disparando! ¡No dejéis de escapar! ¡Lo hemos perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Empuertos! ¡Necesito respuestas! ¡Aquí, Briggs! ¿Qué necesitas que haga? ¡Cerrar la puerta y asegurarla! ¿No estará pensando? ¡No, no! Tal vez enganme. ¡No, no! ¡No, no...! ¡No, no! ¡No, no! ¡Empuertos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!